El arribo de mariposas monarcas a los santuarios de Michoacán registró el año pasado su peor caída en los últimos 20 años, de acuerdo con Gloria Tavera Alonso, directora de la Reserva del Lepidoptero. La situación ocupada por mariposa monarca fue de 1.19 hectáreas, ese es el registro más bajo en los últimos 20 años. La especialista destacó que la principal amenaza que enfrenta el insecto son las prácticas agrícolas en Estados Unidos, país obligado en la travesía de la monarca. El uso de muchos agroquímicos en todos sus procesos de producción agrícola, el cambio de uso del suelo en Estados Unidos, todo esto ha disminuido que las plantas que requieren las mariposas para poner sus huevosillos y de las cuales son dependientes, que son las asclepias, disminuyan. Pese a los esfuerzos realizados en México para mejorar la calidad de los bosques de Ollamel, que albergan a la mariposa monarca, no todo está resuelto. Actualmente hay otras situaciones que están amenazando, como la tala hormiga, la sequía extrema. Reitero que la conservación del Lepidoptero no es exclusiva de México, sino que es compartida con Estados Unidos y Canadá. No somos responsables de las mariposas que llegan a México, si somos responsables de las que llegan a México, están aquí durante cinco meses, esa sí es nuestra responsabilidad. Tavera Alonso urgió acciones para revertir la disminución de las colonias de mariposas, pues la tendencia desde los últimos años del siglo XX ha sido a la baja cuando se lograron 18 hectáreas de ocupación. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.